El compayazo en espera de riñón y Javier Ceriani le dice que no se haría gay con el de Bisoño. El comediante compayazo, quien se ha caracterizado por sus chistes de humor negro, se encuentra hospitalizado luego de tener una recaída por problemas de salud. A través del programa de Chisme No Like, compartió que lleva 20 días y se siente bien, dando buenas noticias, puesto que le hicieron un examen del corazón ya que le habían informado que había tenido una infección, la cual no se encuentra ahí, ya que si lo hubiera estado ya habría fallecido, pero que si se encuentra en el pecho. Respecto al tema del trasplante del riñón, comentó que ya es el siguiente de la lista, pero que aún no le han llamado, con la esperanza de que muy pronto lo hagan. Sin embargo, en tema de broma, el conductor Javier Ceriani le informó que resucitó Daniel Bisoño, conductor de Ventaneando, quien se encuentra en delicada situación de salud, y que él le quiere dar medio riñón gay, exclamando que no le va a pasar nada y que no contagia, mientras que Elizabeth Einstein le dio ánimos, diciéndole que se va a poner bien y que lo esperan en el programa. Y ustedes que opinan, déjanos tu comentario, te invitamos a suscribirte al canal. Informó Edgar Rayo Villalbaso. Gracias. 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 Gracias.